Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic te enseñaremos cómo aplicar una configuración de directivas de grupo para un usuario en concreto y no afectar a todos los usuarios de Windows. Para comenzar vamos a dar un clic derecho sobre el botón de Windows y después vas a dar un clic en Ejecutar. En la ventana que se abre ingresa el comando MMC para abrir la consola de control de cuentas de usuario. Pulsa la tecla Enter o da clic en el botón Aceptar. Debes aceptar el mensaje de permisos de Windows para poder realizar la tarea. Se abrirá una ventana donde se administrará todo lo asociado a la consola de gestión de Windows. Aquí vas a dar clic sobre el menú Archivo y en el listado que se abre debes dar clic sobre la opción llamada Agregar o quitar complemento. Después se abrirá una nueva ventana. En ella vas a ir al panel derecho y debes seleccionar una opción con el nombre Editor de objetos de directiva de grupo. Cuando la hayas seleccionado vas a dar clic sobre el botón Agregar ubicado en la parte central de la ventana. Tras esto, se abrirá una nueva ventana donde pulsarás sobre Examinar. Ahora en esa nueva ventana debes dar clic en la pestaña Usuarios. Allí vas a seleccionar el usuario deseado al cual se le aplicará la política. Una vez elegido, da clic en Aceptar. Después de esto, da clic de nuevo en Aceptar y podrás ver que se ha creado esta nueva política, pero solo aplicará a un usuario en particular. Ahora es momento de guardar este proceso. Para ello vas a ir al menú Archivo y en el listado que se aparece da clic en Guardar como. Introduce el nombre y la ruta donde deseas que se guarde este registro. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Una vez lo tengas listo, pulsa en Guardar para aplicar los cambios. En la parte izquierda de la consola podrás ver la estructura de la política que puede ser usada para ese usuario. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias!